Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo Viernes Hi-Fi, acá en tu canal favorito de tecnología de 4K, consolas de última generación, televisores UHD y por supuesto sonidos hi-fi que hoy en día viernes celebramos. Muchachos, el día de hoy vamos a comenzar una nueva saga, un nuevo camino, que va a contar yo creo unos cuatro capítulos. La idea es cómo construir tu sala de home theater paso a paso y vamos a ir analizando, la idea es hacer algo que sea un presupuesto medio, algo interesante, no muy, de hecho de fondo está puesta la mía, que yo bueno la fui construyendo a poquito, pero hay ciertos tips que nos pueden servir para todos, lo voy a hacer bien bien así, a ver, podemos construir salas de cine con un presupuesto al demonio donde tenemos ya proyector y todo eso, no voy para ese lado, no voy a construir una sala de cine para proyector, sino que mi idea es aconsejar para un home theater gama media, media alta, de un usuario que tiene un living y que su living lo tiene que adaptar para poder ver películas ahí, así que les aclaro inmediato que quizás más adelante, como de a poquito ya estamos viendo proyectores, voy a hacer algo para ese lado y hemos visto barras de sonido, entonces la idea es ahora darle en el gusto a los que les interesa construirse un home theater, quieren tener un receiver, quieren tener su parlante independiente y la idea es, les voy a dar pequeños tips, les voy a dar paso a paso de cómo construir y qué pasos y cómo empezar en esto, ya que de repente es muy tentador comprar un pack donde vengan qué sé yo, todo el receiver, más su parlante, más todo, pero la idea es tener en cuenta bien varias cosas antes de llegar y hacerlo. Mientras de fondo les dejo imagen de la mía, que yo la fui construyendo a poquito y la verdad que exploté bien las ventajas y las desventajas de mi cuarto, como ustedes pueden ver mi living no es muy grande, yo vivo en un departamento relativamente mediano pequeño, como yo vivo solo, la verdad que yo ando feliz con esto y por ejemplo mi living no es muy grande, pero es bastante rectangular y el techo es plano, por lo tanto era bastante factible que podías jugar con el Atmos, tanto en rebote para arriba como de arriba, como con parlantes de arriba, entonces me sirvió bastante, por ejemplo otro problema que tenía, yo tenía el sol que pegaba muy fuerte, bueno vamos a ir de poco, lo primero ya, vamos a partir con paso porque vamos a dividir esto en capítulos, vamos a comenzar con lo primero que tienes que irte comprando y de ahí con lo último que te vas a ir comprando, el orden de esto va a ser el siguiente, el orden de compra para tu home theater recomendado por mí, bueno obviamente tu televisor ya vamos a hacer como que lo tienes, sería partir por el receiver primero, tener en cuenta el mueble donde vas a disponer todo ya que no muchos se sorprenden cuando les llega su onque o su denos y demás que se dan cuenta que es de un ancho del demonio y que tu rack no sirve para nada y tienes que empezarlo de nuevo, entonces ten en cuenta el receiver, el porte del receiver y dónde lo vas a poner, entonces vamos a partir primero con receiver, el segundo capítulo lo vamos a dedicar a los primeros parlantes que te recomiendo comprar que son los centrales, es decir las dos torres con el parlante central, después vamos a ir a un tercer capítulo donde vamos a tratar lo que es surround y cuando ya tengas los parlantes de surround y los centrales en el último capítulo vamos a tratar lo que es subwoofer y lo que es atmos que es lo opcional, si tú quieres puedes construirlo sin atmos, la verdad que cómpratelo al final, ese es mi orden de compra con el que yo partiría, primero receiver con su rack si es que requieres un rack nuevo, qué muebles requiere, por ejemplo yo tenía otro mueble que la verdad que los que recuerdan vídeos antiguos de Machina van a ver ese mueble y no me sirvió para nada, tuve que botarlo porque al final o forzaba los equipos y la verdad que no es la idea, la idea es que tú adaptes los muebles a tus equipos para que tu equipo no esté forzado y tenga como respirar, de hecho por ejemplo yo tengo el central abajo del receiver y eso no es aconsejable para nada, lo tengo con algo que me permite un ángulo que vaya hacia arriba del sonido pero lo ideal es que me hubiese quedado hacia arriba, que me hubiese quedado arriba del receiver, entonces eso es algo que yo tengo pendiente, tú nunca terminas de adaptar, en el fondo esto es algo que vas adaptando con el tiempo, pero en eso vamos a dividir los capítulos, en el capítulo de hoy vamos a ver receiver y consejos generales, el segundo capítulo vamos a ver lo que es centrales y torres, tercer capítulo vamos a ver subwoofer y último capítulo vamos a ver, perdón, tercer capítulo vamos a ver surround y el cuarto capítulo vamos a ver subwoofer y atmos, así que son cuatro capítulos vamos a estar este mes trabajando en eso. Primero, lo primero que tienes que tener en cuenta para partir a construir tu home theater es qué sala vas a disponer para esto, suponte en mi caso fue en living, ves tu living, mídelo, ve dónde vas a tener tus cosas, yo compré todo de nuevo, empecé con sillón, todo de nuevo para esto, ve bien, trata de dibujar, tira bosquejos, no ocupes marcas, dibuja nomás, dibuja, bosquejía, es muy entretenido y muy rico hacer esto, cómo quieres disponer de todo, dónde va a estar el sillón, es un bosquejo bien simple, luego que hagas esto, di cuál es mi presupuesto, cuál es mi presupuesto para empezar, tú puedes demorarte un año en armar tus home theater, en mi caso yo me demoré cerca de seis meses en armarlo, lo último que me compré fue el Atmos, estuve meses por ejemplo con solamente todo reslojamos, etcétera, entonces, cuál es tu presupuesto, cómo lo vas a administrar y cómo vamos a comenzar, entonces lo primero es que tú tengas un vislumbrado para dónde vas, qué bosquejes, cómo que te gustaría quedar a esto y luego cuál es el presupuesto, entonces teniendo el presupuesto y teniendo eso ya empezamos a jugar, viendo, lo voy a instalar acá, por ejemplo como yo les decía, mi problema con el living es que yo tenía una ventana, un ventanal del infierno con una luz gigantesca, entonces lo que yo te recomiendo si tienes el mismo problema mío es que de inmediato compres cortinas blackout, que son estas cortinas que bloquean la luz, yo tengo por ejemplo en el dormitorio donde tengo la KS, tengo unas que son de persiana, que son blackout directa, pero acá en el living por ejemplo encontré justo, iba pasando por una multitienda y encontré muy económica esta blackout de cortina y la verdad que me funcionaron impecables, me bloquearon la luz del sol, pero yo tengo el sol súper directo, entonces por eso de hecho ahora está solo iluminado con eso y de todas formas funciona. Entonces, lo otro, ten en cuenta la acústica de tu cuarto, yo en este momento tengo muchas cosas, yo tengo que ordenarme, pero es porque estoy adaptando también una pieza al medio como para ordenar mis juegos de mesa, mis libros, mis cosas así. Entonces, ¿dónde vas a tener puestas tus cosas? Por ejemplo yo tengo el problema ahora de que quiero agregar un tocadisco al tema porque tengo muchos vinilos, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, es entretenido, siempre estás haciendo cosas, pero lo primero que tienes que tener en claro es cómo lo vas a distribuir y el presupuesto que tienes. Una vez que tienes el presupuesto, empecemos a decidir cosas. Vamos a pasar primero al receiver. Ah, ojo, recuerda como consejo, porque muchos me preguntan, ¿a qué distancia tengo que estar yo del televisor? Depende de cuántas pulgadas tienes. Lo ideal que sea que midas el televisor en diagonal y esa misma diagonal con la mitad sea lo que tú estás viéndolo, pero es súper, súper personal esto. Por ejemplo, yo lo tengo más o menos relativamente cerca y yo alucino. Para mí es como estar en el cine, pero cada uno tiene su tema. En general, yo recomiendo que sea mayor al diagonal del televisor donde tú lo estás viendo como mínimo. Diagonal y medio, por así decirlo. De las pulgadas de tu televisor. El receiver siempre tiene que estar, o a mi gusto debería estar, donde está tu televisor, en el rack cómodamente, y sobre el receiver, sobre el televisor, en esa zona frontal a ti, debería estar el central. Pero eso ya vamos a pasar después. ¿Cómo vas a elegir tu receiver? Acá es donde, ¿se acuerdan que les dije, ven el presupuesto? Bueno, tú puedes considerar distintos receivers. Yo la verdad que hay marcas por las que me acerco mucho más para armar un home theater, porque me dan más confianza, porque funcionan muy bien, porque ya tengo experiencia con ellas. En general, por ejemplo, yo recomiendo de esta línea. Si para ti tu home theater lo vas a ocupar más que nada en películas y en cine es el fuerte y la música no va a ser tanto lo que le vas a dar, te recomiendo encarecidamente dos marcas. Denon, o tres en realidad. Denon, Yamaha, y Onkyo. Funcionan súper bien, pero sin dejar de mirar modelos, por ejemplo, como el Sony o Pioneer. Sony tiene un STR que es muy bueno con Atmos. Entonces, esas son las que te recomiendo. Si tú, por ejemplo, le vas a dar un uso pesado a la música también y te interesa el estéreo que funcione bien, Marantz es una joya. Marantz, Rotel, tienes otras marcas que también funcionan muy bien en lo que es Hi-Fi y sonido. Pero eso, mira, si yo te, a gusto personal, Denon funciona excelente. Es como el que mejor equilibra música y cine. Pero si lo tuyo es el cine, los videojuegos, Yamaha, Onkyo, Marantz, Sony, andan súper bien. Esas marcas te recomiendo. Te recomiendo encarecidamente que compres un receiver pensado a futuro, que sea mínimo un 7.1, que te permita tener un 5.1, 2, que es tener dos parlantes Atmos arriba. Está entrando muy fuerte el tema del Atmos, te hace muy inmersivo en la experiencia de juegos y películas. Así que yo te recomiendo que si vas a invertir y estamos construyendo algo de a poco, esto va con Atmos. Así que lo primero que tienes que ver es tu presupuesto y dentro de las marcas que te recomendé. Bueno, en el canal hay videos de muchos receivers que vas a poder ver también y buscar. Pero, por ejemplo, el AVR de Denon, el X4400, 2400, etcétera, son todos excelentes y todos tienen pasadas Dolby Vision. La mayoría de los que te mencioné tienen hoy pasadas Dolby Vision. De hecho, hoy se acaba de habilitar la Dolby Vision en el Xbox One X y la verdad que es impresionante. De hecho, la calidad de Netflix en Xbox One X es superior a la de la app que está en los televisores LG, por poner un ejemplo. Y Xbox One X hoy en día es el reproductor que tiene Dolby Vision y Dolby Atmos que yo más recomiendo, o de Xbox One S también, el más económico y el mejor hoy en día con el cierre de Oppo, que era una marca que me gustaba mucho. Pero bueno, entonces, ya tenemos claro, el primer paso es elegir nuestro receiver, dibujar primero, chicos, no saben entretenidos qué es eso, suena tonto, pero siéntense, vean su sala, mídanla, y tírense a dibujar con un lápiz mino y una croquera, una hojita, un bloc, le sacan un bloc ahí al hijo, a la hermana, a quien sean, y se ponen a dibujar un poquito. Vean qué va a necesitar, por ejemplo, te vas a ocupar dos sillones de estos con respaldo y cosas así, o vas a tener una especie como de futón, por ejemplo. En mi caso está futón, porque de repente me acuerda esto y todo, y cuando se viene a quedar alguien, hay donde echarse. Pero tú distribúyelo, ¿dónde vas a tener distribuido todo? Y luego pasemos a lo que es el receiver. El receiver es súper importante porque es el cerebro de esto. Por eso te digo, piensa futuro, no ahorres, no te compres un 5.1 hoy en día, prefiero que ahorres un poquito. Olvídate de gastar en lo demás, solamente estamos gastando de a poco, puede que este mes solo te compres el receiver y los frontales que lo vamos a ver la próxima semana. Y nada más, anda de a poquito, pero gasta bien, no te apures en tener todo de una. Yo gasté de a poco, pero tengo algo que me tiene súper satisfecho. Entonces, elige un buen receiver y ten en cuenta qué debilidades tiene tu cuarto. Por ejemplo, yo tenía la debilidad del sol que la solventé con las cortinas blackout. Por ejemplo, tú tienes un techo que tiene muchas vigas, olvídate del rebote del atmos. Más adelante vamos a ahondar en eso, pero esa vendría a ser debilidad en tu cuarto. Tienes muchos elementos en tu cuarto que te impedirían que pasara limpio el sonido desde el frente hacia ti. Por ejemplo, tienes una mesita de vidrio delante del sillón, de los sofás, tienes una estatua, qué sé yo. Ten todo eso en cuenta. Lo importante es que el espacio que hay entre el televisor y el receiver y el central de donde estaba va a estar el ataque de sonido frontal hacia ti esté lo más limpio posible porque cada artefacto te puede provocar rebote o interferencia. Otra cosa, trata de que tu rack, yo estoy muy justo con esto, pero trata de que tu rack sea o del mismo ancho o un poco más ancho que tu televisor o de que tu pantalla. Ojo con eso también porque así no te vas a ver pillado con tamaños. Los dispositivos, trata de que todo tenga su cosa y su espacio, que tengan respirado, trata de no ocupar cerrados, por ejemplo, que te encierren los productos. Yo tengo muchas cosas acá que están como dobladas, etcétera, pero todas son bastante libres, dejan mucho para respirar por todos lados a los equipos. Ten eso en cuenta porque vamos a tener mucho equipo metido, entonces que respiren los equipos, elige bien tu zona, dónde va a estar distribuido tu pantalla y recuerda, la distancia de tu sillón a tu pantalla que sea el diagonal de tu pantalla más la mitad. Así es fácil, yo te lo hago pero muy fácil. Mide el diagonal de tu pantalla, lo tiras para adelante y después medir la mitad de eso y lo agregáis más y está listo. Ahí es donde usted va a estar sentado y vamos a estar listos. Este es el primer capítulo, espero que les haya gustado, partimos con consejos bastante generales pero la verdad que nunca está de más. La próxima semana vamos a ver Torres y Central. Consejo súper importante con eso, recuerdo hoy día entonces todos ahí a dibujar. Podríamos hacer un concurso después de dibujo, sería interesante, ahí regalamos algo entretenido, podríamos regalar los parlantes de Albo, quién sabe, si esto sigue prendiendo. Los quiero mucho muchachos, muchas gracias, abrazo mis patrones, mis canales, mi gente, los que hacen posible el programa y a mis suscriptores también que son los guerreros de Machina 4K. Los quiero mucho, chao muchachos. Machina 4K, muchachos, es un proyecto y un sitio y un canal financiado absolutamente por los aportes y el apoyo de los muchachos de patreon.com slash machina 4K que es nuestra nación machina, nuestra comunidad, simplemente ingresa el link y si quieres apoyarnos y encuentras que te gusta este proyecto y quieres aportar para que en el fondo sigamos creciendo y nos podamos mantener, puedes acá adquirir cualquiera de los tiers y tienes ventajas como por ejemplo participar en algunos premios que hacemos sorteo, acceder a los videoblogs que son videos personales míos, no tienen nada, de repente mucho de tecnología, pero son videos donde yo me muestro y converso con la gente y también a la pestaña de comunidad donde si te puedo responder las preguntas todas las que hagas ya que cuando youtube tenía mil usuarios se podía pero con 34 mil ya me llegan más de dos mil preguntas diarias y no tengo como responder eso, igual trato de responder lo que pueda pero no alcanzo. recuerda que Patreon es una plataforma para apoyar creadores independientes, apoya a tus creadores independientes, apoya a los ilustradores, cosplayers, toda la gente que te guste ya que es la única forma de que los canales latinoamericanos puedan surgir y puedan estar al nivel de los norteamericanos como Digital Foundry que tiene un tremendo Patreon por ejemplo y si no tienes tarjeta de crédito no tienes Paypal ahí el tremendo Julian One Up nos entregó la opción de match de somosmatch.com donde puedes sacar tu tarjeta virtual de prepago y puedes sin ningún problema apoyar los creadores que creas en Patreon, sacar tu Paypal, etcétera que es una tremenda opción si no tienes tarjeta de crédito y no tienes Paypal así que ahí están los caminos y si lo hiciste te lo agradezco mucho recuerda que el contenido de Machina 4K siempre es gratis siempre es libre por lo tanto en el canal de YouTube van a estar todos nuestros videos lo que hay en Patreon es una comunidad de apoyo es gracias a quienes podemos tener los premios a quienes podemos pegarnos de repente el trabajo de ir a hacer los análisis de adquirir productos para análisis que de otra forma no podría hacerlo y dos veces por ejemplo mi PC se destruyó editando y lo pude arreglar gracias a los patrones así que es la forma que tú tienes de apoyarnos y de unirte a nosotros si no lo puedes hacer no hay ningún problema no es ninguna obligación y el contenido siempre va a ser gratuito pero si lo haces y si me apoyas a mí y a otros patrones un abrazo gigante muchas gracias y nos estamos viendo en la Nación Machina chau chau Más chau así que chau 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 ¡Gracias!